Miércoles, 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 viernes, que hay mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World Y la buff en esta ocasión es de Survivor Samoa, es azul, es de la fusión, y está padre esta buff Y hoy hablaremos de este episodio que hubo varios movimientos, estuvo intenso en cierta manera Y ya llegamos al episodio número 9, ya empiezan a haber más movimientos en esto que es la fusión Y empezando vemos que Phillip habla con su alianza y les dice que hasta ahorita van bien y que deben de seguir así porque cree que ellos pueden lograrlo Reynold está positivo de cómo va su juego y se le ocurre una idea porque ha visto lo que ha pasado con las mujeres que se alían con ellos Así que piensa en Andrea, la quiere integrar a su equipo, Malcom está muy pensativo en qué debe de hacer ahora que ha cambiado de alianza Y él está muy seguro de que tiene de su lado a Michael, Reynold y a Eddie Y por su parte Sherry quiere que Phillip ahora sea su Shamar, así como ella quiso que Shamar fuera su Phillip, es algo extraño pero ahí está Pero ella le sigue el juego a Phillip con lo de su organización secreta Luego tenemos el reto de recompensa, el cual nos recuerda a Nicaragua Donde los participantes debían lanzar una pelota desde una plataforma para tratar de meterla a una especie de portería Que estaría tapando a alguien del equipo contrario Los ganadores serían llevados a una cascada para hacer rappel y se les daría comida Los participantes se dividieron en dos equipos, por un lado quedaron muchos hombres y por el otro más mujeres Todos lo hicieron bien pero al final el equipo ganador fue el que tuvo más hombres Así que se fueron a su recompensa y estando ahí disfrutaron de la cascada, hacer rappel y de la comida Pero empezaron a hablar de estrategia y ellos tienen pensado en hacer una alianza de hombres Varios de ellos están muy entusiasmados pero Cochran no lo está tanto y solamente parece darles por su lado Pero a Cochran le convendría cambiar de estrategia, no lo creo En el campamento vemos que Malcom trata de hacer una jugada hablando con Sherry Y después va y habla con Dawn para tratar de tenerlas de su lado Pero como hemos visto Dawn no se queda las cosas callada Y fue y habló junto con Andrea y Sherry acerca de qué pensaban hacer Como que no confían mucho en Malcom También tenemos que Phillip ya se dio cuenta de ese cambio que ha tenido Malcom de alianza Y al momento de que Malcom llega a preguntarle que por quién va a votar Phillip solamente le dice que piensan dividir votos Pero le oculta que en realidad quieren eliminarlo porque ya no confían en él Y luego tenemos algo como una especie de romance entre Andrea y Eddie Que han pasado mucho tiempo juntos Pero la cosa está en que Andrea piensa sacarle información Y Eddie quiere que ella lo mantenga más tiempo en el juego Después se ve que tiene una plática donde cada uno sostiene ella un machete y él un cuchillo Ella le dice que confía en él y él parece creer que sí Ella quiere mantenerlo más tiempo Creo que de las dos partes están haciendo algo bueno por su estancia en el juego Luego tenemos el reto de inmunidad donde los participantes tendrían que permanecer abajo de una rejilla en el agua Y con el tiempo la marea empezaría a subir Impidiéndoles mantener el rostro sobre la superficie Y el último en aguantar ganaría el collar de inmunidad Todos iban muy bien al paso de una hora Pero después empezaron a salirse poco a poco El primero de ellos fue Phillip Y no estoy seguro si él lo hace como una estrategia O en realidad no aguantó tanto Tampoco sé si sea el único que está pensando en hacer eso como una estrategia Pero ya lo veremos más adelante Y ya después de que muchos salieron del reto Solamente quedaron dos Ellos fueron Andrea y Brenda De las cuales la última en permanecer y ganadora fue Brenda ¿Qué? Broma Regresando al campamento Malcom habla con Andrea y con Dawn Y quedan en un plan Pero ni Malcom ni Andrea confían en el otro Ella se va y Dawn se queda a platicar un poco más con Malcom Y al parecer ella estará con él con la condición de que Reynolds le muestre su ídolo Esta es una buena jugada de parte de Dawn Porque así ya se asegura de quién es el que lo tiene Luego vemos que Malcom si va y le pide a Reynolds que le enseñe el ídolo a Dawn Y él lo hace Accede a mostrárselo Dawn con eso al verlo Toma ya su decisión Y luego vemos a todos los hombres platicando Y diciéndole a Eddie que haga algún movimiento con Andrea Y va con ella para asegurarse de que no será el siguiente eliminado Y en la plática se le sale que Reynolds tiene el ídolo Y de paso le dice que ella está en peligro Si parece ser que si se le salió decirle eso Y no tanto por estrategia Así que Andrea toma medidas Y va y platica con Cochran Le dice que tienen que cambiar ese voto Y que lo hagan por Michael Porque él sería una apuesta segura Está pensando muy bien Andrea También habla con Phillip y después con Dawn Y parece que las cosas están un poco revueltas Porque primero dicen por alguien Luego dicen votar por otra persona Y a ver en qué termina todo Además de que piensan que un ídolo de inmunidad podría ser jugado Las cosas están tan revueltas Y llegamos con eso al consejo tribal En donde se habla de que la vez pasada se fue un favorito Y con eso podrían tener todavía más oportunidad los fans de seguir adelante Luego tenemos también que Phillip sigue hablando De lo que hizo en su temporada pasada Y de la organización secreta que tiene ahora Exponiendo que Sherry es la nueva integrante de ellos También Jeff le pregunta a Andrea algo Y ella responde que es necesario un momento en específico en el juego En el que se tengan los números Y algo para hacer un cambio en el juego Porque no siempre vas a estar en la alianza hasta arriba Por lo que alguien podría voltearse Phillip está de acuerdo en que podría pasar eso Pero por el número de personas que hay todavía en el juego Y por la inteligencia que tienen la mayoría El hacer eso solamente expondría a la persona que cambiara de alianza Y correría el riesgo de ser eliminado muy pronto Y con esta declaración vemos que a Malcolm le mueve algo por dentro Y todos pasan a votar Pero al momento que Jeff pregunta a quien tiene el ídolo de inmunidad Resulta que Reynolds se levanta Él quiere jugarlo Pero Malcolm le dice que no lo haga Que se lo dé a él Y que él lo tiene que usar Porque siente que todo lo que se habló en el consejo tribal Tenía que ver con él Y piensa que lo van a votar ¿Y qué creen que ocurre? Que Reynolds le da el ídolo de inmunidad Eso fue un gran riesgo de su parte Pero por parte de Malcolm es una gran jugada Porque él se aseguró algo Y además no utilizó su propio ídolo Y ahora sí se leen los votos Y todo está entre Andrea, Reynolds y Michael Resultando como persona eliminada en esta ocasión Michael Siendo el primer miembro del jurado Y además se despide de todos con una bonita señal Así muy enojado Y bueno, creo que Malcolm quedó muy expuesto Al pedirle a Reynolds en frente de todos el ídolo de inmunidad Así que la confianza que todos tienen en él Podría desaparecer Pero por el lado bueno Es de que todavía conserva su propio ídolo de inmunidad Y nadie lo sabe También en esta ocasión Andrea pudo salvarse Porque ella pudo haber sido la eliminada Pero supo jugar bien Cochran ha sabido colocarse en una buena posición Porque en realidad no ha molestado mucho a nadie Y en cuanto a Dawn El juego ha estado yendo a como ella ha querido Porque ella es la que al final Toma la decisión de por quién votar En esta ocasión no lo hizo Pero sí lleva la información que todos le brindan Hacia su alianza Y creo que sí se le ha pasado llorando mucho Puede que le gane eso y abandone Esperamos que no lo haga Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja algún comentario Te recuerdo que puedes pasar a la página www.yubersags.com Para que visites más videos de más compañeros También pásate por el canal de YouTube De Ubersags Y visita mis redes sociales Ya sabes que está el Twitter Está el Facebook Y con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y eso fue Gandhi World